Mucha atención a esta hora en noticia de la audiencia contra los señalados asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Catalina Vargas nos amplía desde Cartagena. Pues mucha atención, ¿qué tal? Como lo anticipó Noticias Caracol al inicio de esta emisión, cuatro de los implicados en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci aceptaron cargos durante la audiencia de imputación que adelanta la fiscalía en este momento. Se trata de Wendell Carrillo, señalado por la fiscalía de ser el sicario de Javerson Zabaleta, señalado de ser la persona encargada del transporte y de Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño, madre e hijo y quienes eran las personas encargadas de hacer seguimiento permanente al fiscal Marcelo Pecci y a su esposa. La única persona que no aceptó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas fue Francisco Luis Correa, señalado de ser el articulador y el jefe financiero de esta operación. Se espera que en los próximos minutos se dé inicio a la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.